Bueno, básicamente sí, dar salida, dar a conocer nuestra oferta educativa, dar a conocer las posibilidades que tiene el alumnado que se forma en la escuela y por supuesto ser una plataforma en la que se civilice el diseño como una fuente también de trabajo y que hoy por hoy es fundamental en esta sociedad. Bueno, básicamente hemos hecho una exposición que muestra todos los trabajos del alumnado, pero esta vez está con una línea común y siendo comisariada por una compañera de la escuela. Pues apoyar este tipo de jornadas, ya estamos hablando con la Escuela de Arte aquí de Cádiz para que el año que viene intentemos coordinarnos tanto con la Diputación como con el Ayuntamiento, con todas las entidades para expandir esta jornada, estas son segundas jornadas open, desde la Consejería de Educación y Deporte, estamos también dinamizando estos estudios artísticos superiores, estamos también trabajando en normativas para que lo que es la evaluación de las enseñanzas de aprendizaje de nuestros alumnos de estas escuelas de arte se equiparen más o menos, se hace igual a los estudios universitarios, hablamos ya de créditos como es la universidad, porque realmente el que termine estos estudios, que son también cuatro años de estudios superiores, equivale a un grado. La Escuela de Arte de aquí de Cádiz, pues con este tipo de jornadas se ve cómo está apostando por una enseñanza de máxima calidad, para ponernos, repito, en la vanguardia de estos centros también a nivel de europeo y seguiremos apostando por este tipo de enseñanza en todos los ámbitos. Por ejemplo, el año que viene, por ejemplo, vamos a tener otro bachillerato de arte en Puerto Real, o sea que vamos desde la Junta de Andalucía, desde que llegamos, estamos intentando, repito, dinamizar este tipo de enseñanzas en todos los niveles y aumentando poco a poco. Y estamos muy contentos y, por supuesto, orgullosos de poder colaborar de manera directa en el patrocinio de estas jornadas de diseño que desde la Diputación de Cádiz abordamos de manera diferente en relación a las últimas jornadas, nos implicamos de una manera más directa y creemos que es importante, sobre todo por lo que significa para los alumnos, para las alumnas, para la formación, para las artes, pero sobre todo para dar visibilidad. Creemos que estas jornadas tienen que ser visibles, sobre todo para mostrar y demostrar ese trabajo que las escuelas de arte, no solo la Escuela de Arte de Cádiz, sino también la Escuela de Arte de Jerez, hace, realiza, no solo en las jornadas, sino durante todo el año. Creemos que desde las Administraciones hemos hecho ese esfuerzo por estar unidas, al menos en esta jornada, pero que esto tiene que marcar el camino, no solo para el presente, sino sobre todo para el futuro. También hemos brindado desde la Diputación de Cádiz y la Delegación de Cultura, y creo que es algo importante por primera vez, vamos a ofrecer a todos los alumnos, a todas las alumnas, a través de una comisión que ya hemos creado, la posibilidad para que este año una de las exposiciones que itineren por la provincia la realicen alumnos y alumnas de la Escuela de Arte de Cádiz y de Jerez. Así que creo que es una noticia importante y, por supuesto, la implicación directa de la Diputación de Cádiz. La comisión valorará los alumnos, los perfiles de los alumnos, la selección de esos alumnos que formen parte, en definitiva, del proyecto que se ejecute y de esa exposición que itinere por los distintos pueblos de la provincia, mostrando, en definitiva, las entrañas de las Escuelas de Arte y de lo que significa el pertenecer, el estar y el formarse a través de nuestras Escuelas de Arte. Claro, la vinculación de la Escuela de Arte con la ciudad es muy potente, históricamente, y el Ayuntamiento quería estar presente. En cuanto se nos pidió colaboración, hemos cedido espacios, colaboramos con la difusión y colaboramos también en otras especies, para la organización de Open. No es la única colaboración que tenemos con la Escuela de Arte, que también en ECO hacen un proyecto que se llama Andamios y también llevan varios años realizándolo allí. Y los alumnos también son participantes activos en la Feria del Libro, interviniendo en cada una de las casamatas del recorrido de la Feria del Libro. Entonces, hay un trabajo conjunto que queremos que vaya más y que, siendo la Escuela de Arte un espacio dependiente de la Junta de Andalucía, pues, el que aprovechemos para potenciar las relaciones también con la Junta, con la Delegación de Enseñanza o con la de Cultura, porque para el Ayuntamiento, todo lo que tienen que ver las líneas de políticas culturales que estamos desarrollando, lo formativo es sustancial. Todo lo que es la parte de procesos, la parte de reflexión, la parte de aprendizaje, es el valor que queremos traerle, tanto a la cultura como en particular a las artes.